¿Qué tal señores? Esto es Experiencia Regia y estamos con la grande, la fregona, la original, la todo, la master, la arrolladora, un aplauso. Don René, ¿cómo está don René? Muy bien, muy bien. ¿Cómo está? Oiga, usted siempre que lo veo, se ve mejor que uno enterito, ¿qué le hace? ¿Qué toma? Díganos, ¿un ajo en la mañana, todos los días o qué? No, no me meto en el refrigerador. Como Michael Jackson. A la boli también lo mete, pero se esposa, pero a fuerza. Le mete a fuerza la casa. No, yo te digo una cosa, yo tengo un problema que, no sé si a usted les ha pasado, ¿son casados ustedes? Soltero. Soltero. ¿Cómo está, compañero? ¿Bien? Muy bien, más que bien, gracias aquí por el espacio. No, hombre. Y vamos a cotorrer un pinche ratillo aquí. A ver, le vamos a cotorrer, hay que tener mucho trabajo y mucha gira de promoción. Claro que sí, andamos en la gira de promoción, ya nos tomamos 15 cafés, andamos medio temblorosos, pero con toda la actitud. Te digo que hablando del refrigerador, cuando yo llego tarde a la casa, o cuando estoy yo con los amigos echándome unas cervezas, mi señora siempre me habla y me dice, vente a la casa que el niño tiene calentura. Siempre salen esas cosas, yo digo, cuando estaba agarrando el pedo, me la estoy pasando con madre, el niño le tiene que dar calentura. Entonces yo le dije, a ver, pues me diste cara de supositorio, qué pedo, o sea, oye, como que, mi vieja cree que si yo llego pedo a la casa y toco al niño, se le quita la lampada. Entonces le digo, métanse al congelador los dos, se les va a quitar la calentura, van a andar de promoción. Oye, para ti te va mejor. ¿Por qué? ¿A usted qué le decía? Porque a mí me tiene una masaquita enciladita, encilosita, con unas tortillas en el comal y una cubita de tequila ahí por un lado. Usted sí lo quería. A mí sí me quiere. Usted sí lo quiere. ¿Se lo guarda y llora? Sí, no. No, eso es de que, oye, ya cuando te quieres que llegues y te hacen este menudo o le quitan la, lo dejan enfriar para quitarle la grasa como es el zagar. Pero que hagas ajo, señores. Entonces, oigan, pues mucho trabajo. Desgraciadamente estaba lo del COVID y nos pararon, a todos los que hacemos, yo leo comedia, disque, pero nos pararon los shows. Y ahorita otra la gente tiene hambre de escuchar música. Ahorita, ¿cómo siente la gente que los quiere volver a ver en el escenario? Digo, ya están haciendo shows. Y ustedes también subirse a un escenario, ¿no? Monterrey, Monterrey es una de las plazas muy queridas de nosotros porque desde que llegamos aquí, yo siempre lo digo, si estás con los medios de comunicación te tratan muy bien. Si estás con la gente en un restaurante, te tratan muy bien. Toda la gente muy hospitalaria, muy amable aquí en Monterrey. Yo tengo muchos amigos de por acá. ¿Le gusta Monterrey? Sí, la vez pasada, yo tengo una pena con los amigos que la vez pasada les prometí venir al Domo Cares y resulta de que no pude venir porque se infló un poquito el problema de lo que nos estábamos cuidando, ¿no? Y pues ahorita sí, ya estoy aquí hasta en la promoción y el sábado ya tengo el regreso para acá. Qué bueno. Digo, la gente de Monterrey siempre le ha gustado, o sea, la arrolladora, digo, ya es como que de casa, les encanta. ¿Ustedes cómo ven el público de Monterrey, aunque no tengamos agua ahorita? ¿Sí hay agua en el hotel o no? En el hotel CDI, fíjate, también estamos preocupados por eso en el avión. Oye, bueno, no tanto, la neta, nos bañamos de vez en cuando, ¿no crees que diario? Una vez a la semana. Una vez a la semanita y si bien nos va, viejo. Y acá en Monterrey, la neta, como dice don René, tenemos muchos amigos, amigos, lo que pasa es que, por ejemplo, Jan y yo vivimos aquí en Monterrey un tiempo, ¿no? Entonces, ¿en qué colonia, compadre? ¿Fresa o Escobedo? No, acá, acá, se incidiona la cosa. ¿Dónde estabas viviendo? Estaba viviendo allá por unas vías de... Allá por la Jersey. No, para allá, para Casablanca, allá en Guadalupe. Guapas mujeres. Ay, guapas mujeres, no me digas cuando te salen del mercadito el sábado a las 8 de la noche. ¿Qué acabas mercadito? Mercadito. Oye, ¿y no tenía nada que ir? ¿Sabes por dónde vivía? ¿Dónde? Donde te encuentras Rafita así y te dice, hey, muéchate para la ballena. Ah, a la ballenita, a la caguaba. Saca para la caguaba. Saca para las... Y ella nada más le dice, no traigo. Y el balazo me lo pone en su primera. Oiga, pero les voy a decir una cosa. Yo respeto mucho la música banda, a mí ir a Mazatlán, a Sinaloa, a escuchar, con Callo de Hacha, con banda, con una mujer que no es tu esposa. No, 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 no es cierto, no es cierto. Que te está cuidando, pero es una enfermera, claro. Pero la música aquí en Monterrey y sobre todo en el norte del país, como, digo, toda la república, pero se hizo un boom de las bandas, me acuerdo mucho en aquellos tiempos, la banda machos, la banda macho, bueno, ya andamos muy atrás, muy atrás, que empezaba la, ¿cómo era la quebradita? ¿Se acuerda la quebradita? En el río Nilo, en Guadalajara, que estaba sonando 20 años, 25 años, ¿no? Sí, no, no, muchos años, unos, yo creo que unos 30 años más o menos. Y es cierto que la banda empezó sin vocalista, ¿verdad? Siempre era pura música de viento, ¿verdad? En Mazatlán o en Sinaloa. Era pura música de viento. Te puedo, te puedo presumir que La Arrolladora fue la primer banda que tuvo vocalista. ¿Cuál fue el primer vocalista? Es Julio Preciado. Esa sí, ya me la acabo de decir. Mucha gente me decía, el primer vocalista de una banda de estilo de historia es Julio Preciado. No te creo. Sí, y estuve investigando, llámalo usted, diciendo usted. Julio Preciado fue el, ¿y cómo fue la idea de decir, canta, güey? Porque ya viene de antaño, es de que las bandas es pura música de viento, nadie encanta. Yo tengo la historia de Julio Preciado y, pues, seguido la platico, ¿no? Que yo trabajaba en las pulmonías del Mazatlán, en la música y entreveraba trabajito en la pulmonía, ¿no? En los carritos de taxi. Sí, claro, ¿no? Entonces, me tocó llevarlo una vez de su barrio donde vive, de su casa. De su casa. Me tocó, me abordó ahí, me dijo, oye, llévame al Club de Leones. Y ya, entre plática y plática, oye, ¿a qué te dedicas? Así es, y yo como que ya lo conocía, ¿no? ¿Lo ubicaba? Julio, lo ubicaba. Entonces, me dijo, voy al Club de Leones a una chambita. Dice, ¿y en qué grupo estás? En el grupo Tiburón. ¿Qué tocaban ellos? Así como... Cantaba, era un conjunto. Conjunto musical como de siete elementos o seis. Entonces, de piano, guitarra. Versátil. Entonces, entre el camino, platicamos eso. Oye, le digo, ¿qué tal si vas y te haces una caladita en la banda de limón? ¿Qué dijo? Y no, pues, le gustó la idea. Le gustó la idea, porque Julio siempre tuvo la inquietud de... ¿Trascender? Y trascender, trascender y trascender. Entonces, ya, entró con nosotros. Lo primero que se me vino la idea, hacer un disco. Ahí a duras penas, a como recopilamos los aborritos ahí para hacer el disco. ¡Qué fegón, güey! Y créeme que no nosotros, no nomás yo te lo puedo decir. Todo el mundo que vivió el momento, te puede decir que fue un boom. Fue un boom la grabación. O sea, como que la gente se sacó de dónde. ¿Qué onda con esto de la banda y con vocalistas? Sí, éramos los número uno en Mazatlán. Ahí en la región. Pero después empezamos a salir a Guadalajara. Y así. Y pues, Julio Preciado fue uno de los vocalistas muy destacados. Que inició la carrera de la banda como vocalista. Que, oye, eso clip, véamelo. Eso es historia. Eso es también para las nuevas generaciones que sepan de la historia de una banda sinolencia. O sea, porque a veces también mucha gente dice, no, es que empezó todo en Durango y todo. O este fue el primer, la primera persona que cantó. Que también las nuevas generaciones se den cuenta de todo lo que se ha trabajado durante tantos años para que la música de banda esté donde esté, ¿no? Claro que sí. Igual como estabas diciendo de banda macho, banda macho, cuando estuvo en su momento, todavía no está en su momento porque siguen trabajando. Fueron a Mazatlán. Fueron a un terreno que le dicen terreno de la Guaz. Órale. Entonces, donde se hacían los bailes era una parte, pero lo que abarcaba el terreno era grandísimo y había un cerco. Me creas que tumbaron el cerco la gente. ¿Donde ya no cabía la gente? Pues la taquilla no pudo con la venta de boletos. Se atronó. Y la gente tronó el cerco y se metió al baile como pudo. Entraron 10 mil gentes pagadas y 10 mil gentes por el cerco. ¡Ah, su madre! Imagínate. Sí, fue una cosa exagerada esa vez. En lo particular, yo les... Bueno, a sus muchachos ahorita que ustedes... ¿Qué edad tienen ustedes? 26. ¿26? 19. ¡No, hombre! ¡22! ¡No, hombre! Están, carnal traen... Huelen a dieta nuevo. Oye, Goyito dice que canta canciones que él ni nacía todavía aquí en la banda. Sí, no nacía canal, imagínate. ¿Qué te gusta, por ejemplo, tú, que estás súper morro, qué es lo que escuchas, a lo mejor por parte de tus papás, de tus carnales, ¿no? Pues fíjate que siempre... Bueno, soy originario de Jalisco y la neta, papá, ya se escucha muchísimo a la banda, pues siempre me ha gustado la banda. Anteriormente sí me tocó cantar otro tipo de género, como cierreño y algo así, pero la neta, a mí desde que escucho a la banda, siendo que como que la sangre me empieza a fluir muchísimo más. ¿Pero cuál es la que escucha? Así que, ¿cuál es la que escucha? Ah, la rolloadora. La neta, pues tú sabes que la rolloadora pues ya ha trascendido en varias generaciones, ¿no? Es una institución, entonces yo creo que siempre... Ya te he nicho, ya. Sí, sí, o sea, no faltaban las rolitas ahí en la casa de la rolloadora. Ok. Sí, sí. Y es una banda que, digo, no, dirán, eh, mole, las chupas y las pones a Oxxo, ¿no? Pues sí, o sea, yo creo que nos da alegría. La gente tiene que darse cuenta que este tipo de música es alegría. Tú vas a Mazatlán y te sientas a tomarte una cerveza, y si no está en una banda sinaloense, haz de cuenta que no fuiste a Mazatlán. Fíjate que ahorita que estás platicando Don René, en ese tiempo Don René era, nada más era, ahorita que preguntaste del nombre completo, ¿no? De la banda, o sea, de la rolloadora, y aquí abajo dice Banda Limón. Es porque hace, cuando empezó la banda Don René, era Banda Limón, ¿verdad Don René? Sí. No, todavía no tenía el rollo de la rolloadora. Y también hay otra historia bien chida del por qué la rolloadora. Don René, ¿es el indicado para contárselo? A ver, ¿nos la puedes decir, por favor? Sí, mira, la rolloadora fue el primer disco que hicimos, el primer tema que se cortó para radio. Este, pues fue un trancazo, un trancazo, un fregazo, pues sí. Y cuando empezamos los bailes, a raíz de este tema, entrábamos a los bailes y se llenaban, y se llenaban. Había un locutor en Mazatlán de una radio que se llamaba Don Antonio Nava. Ese señor, no sé si vivirá todavía, ¿no? Pero ese señor la dice, oye, ¿ya vieron cómo se puso el baile de la rolloadora otro día en los comentarios, pues? Arrollaron y arrollaron. ¿Ya vieron cómo se puso el baile de la banda? Arrollaron, arrollaron y arrollaron. Y ese señor fue el que me abordó, me inculcó para ponerle el nombre de la rolloadora. Porque él decía que arrollaban con los tickets, pero después de eso era Limón. Sí, la rolloadora Banda de Limón. ¡Qué buena! Entonces, se le puso la rolloadora a partir del primer disco que se hizo con la banda. ¡Qué sensacional! Eso es historia, señores. Eso es historia. Yo, mire, estoy... ¡Ah! Porque, no, yo he tenido la dicha de... Yo trabajo para multimedios también y que van a hacer publicidad y que van ahí. De hecho, al rato van a estar en Buenas Noches Don Fema también. Pero, este, que la gente... Estamos en un canal de Grupero, ¿cómo los piden? O sea, eso es lo chido que cuando... Y llegan no nomás a... Ustedes no nomás son de México. Llegan a Centroamérica. Su música llega a Estados Unidos y hasta fuera de México, del continente americano. Sí, todos nos mandan felicitas de Colombia. Tenemos amigos por allá que nos comunican cuando sale un tema y que qué bueno el tema y así. Bueno, las redes sociales ahorita están... Que ahorita dicen una cosa aquí y ya lo saben en todo el mundo. Ya saben, así de que... Si hubiera salido eso cuando estaba siempre domingo, hubiéramos sabido si sí se echó un pedo el lucerito. Sí, la verdad es que... Carralito, ¿tú cómo andas, carral? Pues me siento bien contento. Me siento muy contento porque yo viví aquí en Monterrey. ¿También en Colonia Pobre? Sí, sí, pues... Yo soy de Guadalupe, yo también soy de Colonia Pobre. Yo fíjate que estuve... Un sopinaco. Estuve viviendo primero en Apodaca, luego en Guadalupe. Bueno, ya suiste. Ajá, y ya luego me fui a Monterrey, ahí cerca del pabellón ciudadano. Ajá, y el vato podía sacar las tlacas del carro de borrón. No, sí, este... Y me acuerdo que, por ejemplo, ahorita que vamos a estar al domo este sábado 18 de junio, pues yo me acuerdo que antes iba como espectador, ¿no? Como modo fan. Y el hecho de ahorita ir como cantante, pues, de la Ruedadora Banda Limón, pues, me pone muy contento. ¡Mata con madre! Sí, la verdad. Estaba ya en los boletos de 400 pesos. Sí. Sí, carnal, ¿no? Pues bien contento y emocionado ya que se llega el día. Sabemos que aquí es como nuestra segunda casa y, pues, ya queremos estar con el público regiomontano. ¿Te imaginabas tú alguna vez tocar con una banda de esta envergadura, disculpen la palabra? Sí, 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 no, no. Bueno, pues, la verdad, siempre fue, no es porque esté aquí Don Renéa, ni porque ande ahí de chupaleza. Sí, de chupaleza y de poneo. Sí, pero, este, siempre quise estar en esta banda, gran, y, pues, gracias a Dios ya se nos dio la oportunidad. Quiere llorar, quiere llorar, quiere llorar. Mira, para que no llores, ¿qué nos trajeron de comer para que coman ahorita? ¿Qué es? ¿Qué es esto? Es pollito estilo Río Ramos. Ah, es pollito estilo, ok. Ajá. Ok, a ver, perdón, disculpen. ¿Qué es? Mira, pollito estilo Río Ramos, este es un morcajete de cierrón, una cama de guacamole, nopal y el cierrón más avanzado. Ok, acá, ¿qué más hay, qué más hay? Vamos a poner un arroz. Un arrocito, este es pollito. ¿Rijoles? Sí. ¿Rijoles de la olla? Eso no son de saco, ¿ah? No, nada. Ok, no, eso no, porque esos huelen. Ah, ya se me hizo agua la cola. No, 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 la cola, digo, la cola, si fuera más guapo. Unas papas de galeana. Unas papas de galeana, acá. Bueno. ¿Quién es consciente? Oigan, de tomar, ¿quiere una agüita, quiere una cervecita, un tequilita? Una agüita, una agüita. Un agua, por favor, pues, señorón. Si no está fría, mejor, eh. Sí, que esté al tiempo. Yo también una agüita. No, hombre, no. Oigan, y me traes unos, otros platitos para los chavos, para que. Sí, otro platito para. Gracias. Oye, a ver, yo primero, ¿come picante o no come picante? No, de arremango de todo. Mire, pruebe una papita para que la pruebe. Este es un estilo de galeana. Aquí en el Fara, le recomiendo ampliamente el Fara porque hacen de comer muy rico. Prueban. Eso es de ustedes, eh. Nomás quiero que la prueben así para que hayan hecho. Gracias. Y ahorita, este, les voy a traer platitos para que todos se sirvan. Pueden, este es un programa de YouTube, pueden estar comiendo. Si quieren, pueden mandar saludos a tíos, a primos. ¿Qué ellos decir, verdad? La neta, está bien buena la comida, pero me gusta más que es de, es de, de gorra, pues. No, que ahora se me ha gustado. Ah, es que dicen que van a cobrar. No, no le van a cobrar. ¿Cómo le va? ¿Cómo le voy a? Yo le estoy agradecido, hombre, que me acepten una comida acá, la arrolladora, don René. No, ahorita te voy a hacer el taco mole. ¿Cierre? Sí, es que te voy a armar. Es más, te lo voy a ir armando. Te voy a armar el taco mole. Si me puedes pasar, tú la, le voy a, tú agarra la tortilla porque es tu taco. Ah, no pasa nada, me acabo de bañar, me acabo de bañar, aunque no haya agua aquí en Monterrey. Mira, ahí va, le voy a hacer, le voy a hacer el taco mole que incluye. El taco mole incluye queso. Ok. Incluye frijoles de saco. ¿Dónde están los frijoles? Aquí están. Los frijolitos esos. Mollejas de res. Mollejas de res. Pero ¿cuándo es el último saco? Esos son los que me gusta. Dice un amigo, ¿los frijoles cómo te gustan? Dijo, un lado, hijo, porque... Esos son de los que trabajo poco, ¿verdad? ¡Pompa, no, hombre! A ver, usted también hambre, ¿verdad? No, mérate. Y bueno, vamos a agarrar tadita carne. No, no tadita, mucha carne. ¿Por qué está improvisando? No, 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 no. Te estoy haciendo un taco mole. A ver, taco mole. Estos tacos son de ya de que andas bien cansado. Ok, bien cansado. ¿Vienes crudón? Ahorita no veremos crudón. A ver, a favor. A ver. Y quiero que lo pruebes. Ok, vamos a probarlo. Vamos a probarlo a ver qué tal. Arroz, queso, frijol de bola. Frijol marquillero, trae piedras. Ahí va, ¿no, frijol? Ay, papá. ¿Cómo empieza? ¿Vamos a hacerle una lágrima cuando le tomas a la caguama bien? ¿Cómo va? Está bueno. No tiene madre. Oiga, ¿le gusta el pollito? ¿Le gusta el pollito? ¿Este es pollito estilo? Me gusta la carnita, la carnita. Ok, le voy a poner tantito pollito. Pollito. Era este pollito, ese estilo. ¿Este es estilo qué me dijeron? Estilo Río Ramos. Es tío Río Ramos. Ahí para que, si le quiere dar. Y usted cómale, aquí está su casa y tómele. Y si quiere, ahorita nos encuéramos todos, hombre. Oye, ¿cuántos son en la banda? ¿Son cuántos? ¿Cuántos son? Ya en total, como que 25 ahí con el staff, ¿no? 25. ¿Pueden ser dos? Sí. ¿De fútbol? Más o menos, no sé qué. Bueno. ¿Por cambios? Los que viajamos en el camión somos 25. ¿25? Que contamos con camas para cada uno del camión, ¿eh? Camas. Ahí es un camión extralargo. Está muy espacioso. Ajá. Y ahí viajan dos ingenieros. Viajan. ¿Va de toda la raza? Sí, casi toda la raza. Dos choferes, siempre por la seguridad. De que uno descansa y el otro. Eso es de huevo. El otro le pega. ¿A quién? O le pega. El otro le pega. Oye, ¿tiene algún integrante que, este, que sea roncón, así de esos vatos que dices, oiga, don René, ya no me ponga ahí cerca de él, este vato. Porque hay unos que hacen camiones de bajada en, ya de mete segunda, cabrón. O sea, que. Ojalá fueran nada más puros roncos, ronquidos. Pedo también. No, hombre, más chido. Y además, ojalá un día te subas al camión para que veas qué. Sí, sí los han nebulizado. Sí, sí te han nebulizado de tanto. Ay, o sales ahí con una pureza en el alma. Imagínate el de la tuba, güey, el de la tuba. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cuando estaban los tiempos así más feos con la pandemia, pues ahí automáticamente la prueba de COVID instantánea, pues ahí con un pedote ahí y ya te daban cuenta que no. ¡Huelen, huelen! Andan re bien. Andan todos bien, caray. En la, en la... Dijo René que cada uno tenía su litera. Pero de repente uno que otro se brinca la litera, el otro ahí. Tengo frío. Tengo frío, ven, frío. De ladito. De ladito, escucha. Dijo, si está panzón, no se puede. Mira, conecta el celular tantito. Es que, caray, tantos días, pues se sacó pa' ahí. ¿Ves a la Rudy Reina? A veces nos aventamos hasta un mes de gira. De hecho, venimos de un mes de gira. Ya llegas como con Jocoque, compadre. No, compadre, llegas. ¿Y tienes novio o esposa? Esposa, tengo esposas. Sí, después de un mes de gira, güey. Yo a veces me voy de gira tres días con el Franco y regreso ya como abanico en el tres, caray. En el tres, oye. Llego, llego cada vuelta de gira. Ahorita, por ejemplo, tengo siete hijos. Hola, amigo. No te creas, no te creas. Mi abuelo, mi abuelo. Le digo, ay, abuelo, usted nomás llegaba a coger a la casa. Estaba la abuela haciendo tortillas y el abuelo enfriega atrás una tortilla, un morrillo, una tortilla, un morrillo. Toda la abuela decía, tuvimos quince hijos, pero aventamos dos al comal. Una vez dejó. No, la abuela nomás llegaba, llegaba a ser niños así. Es que antes así era. Oye, que yo ahorita le tiro carro que nosotros, bueno, ustedes que están más jóvenes, las nuevas generaciones, yo ya estoy cuarentón. Pero que dicen, antes el abuelo a los veinte tenía, tenía un gran marquís. Ah, sí, oye. Tenía dos casas, güey. Tenía tu abuela, ocho hijos, todavía tenía otra familia. Y a las dos les metió unos chingazos a las señoras. Y a lo aguantaban, güey. Todavía se iban a pistear y acá, ¿no? Iban a pistear y loqueaban y todo. Y el señor, oye, pero sí, oye, el señor entero, güey. Y ahorita, a los veinte años, tengo ansiedad. Chinga, tu madre. Es que no me quiero casar porque no quiero, voy a comprar un perro. Ah, me meto chingazos. El abuelo, oye, mi abuelo, esos de Allende, no, el pecho rosa, así de los que, y todavía el vato llegaba a jalar y entre los hijos lo encueraban y lo bañaban entre todos y lo volvían a vestir y se iba de peda. Y ahorita, digo, no estoy diciendo nada de ustedes de que están jóvenes, pero sí de que, es que necesito encontrar en mi yo interno. Antes a puro pinche cintarazo te encontraba. ¿Qué tal el pollito? ¿Está bueno? Ah, está bien sabroso. ¿Ya probaron el pollito, compadre? Ya, no. ¿Antes qué había hecho? Otro, otro. Antes, antes sí había valor, no, hombre, ahorita, con eso de que, de las mujeres, compadre, la neta, es mejor, yo le voy a decir algo, es mejor ser mandilón feliz que cabrón frustrado. Ándale. ¿Qué quieres, ser feliz o tener la razón? No, pues ser feliz. Nunca la vas a ganar. Nunca la vas a ganar. No. Antes llegabas y tú le dices a la señora, métete, no me gusta cómo se trae ese vestido y ese escote. Ahora la morra llega y te dice, en una trocona llega la morra, métete, se te notan los huevos con ese pantalón. Ay, hombre, ya. Oigan, en cuestión de la música, señorón, están, este, van a mostrar algo nuevo ahorita para la gente, están preparando algo nuevo que nos platique con los chicos. Tenemos un tema nuevo que va a salir, este, se llama Ya lloré. Ya lloré y pues lo cantan aquí los dos jóvenes. Ahí les vamos a mostrar la parte de los dos jóvenes. ¿Se puede dar un pedacito? Claro, un pedacito se puede dar. Es un tema que lo vamos a estrenar el viernes. Ok, ¿quién se la viene? ¿De la mitad para atrás o de la mitad para allá? Yo siquiera, ¿y qué? ¿Rola? Pues no, pues de la mitad para atrás porque me tengo que dar la garganta. A ver, síganme. ¿Vá? Va. Ya lloré, ya no tiene caso que fuiste infiel pero no me rajo aquellas promesas bonitas de amor la neta no las voy a olvidar. Me cambiaste por alguien más fino y lujoso yo tan pobre que más se puedo dar pero ya lloré ya no tiene caso que fuiste infiel pero no me rajo ¿Cómo se llamó la canción? ¿Cómo se llamó? Ya lloré. Ya lloré Fíjate el pedacito que escuché esto lo van a poder escuchar obviamente en el domo para que sí, ¿verdad? Sí, claro en el domo y un día antes ya va a estar en todas las plataformas digitales Ah, ya sale en todo YouTube ya sale Spotify Ya va a estar en todo Eso, eso Algo que muy cabrón que estoy escuchando Ya lloré A mí me gusta este tipo de música porque quién no como vato alguna vez te la pues te la jugaron mal ok ya pagué piso ya lloré ya te ya yo estuve este porque está cabrón que te manda la chingada una morra a ti te mando ya estás casado pero te han mandado la prega Sí, varias veces ¿Y si le lloraste gacho? Uf, compa Machín pero pues de ese rollo también se aprende la neta esta canción me gusta mucho porque porque habla la neta está modernona ¿sabes cómo se me hace la relojita? se me hace como como tiktokeable A ver, vamos a ver pero qué ingratas son las mujeres ¿no? ¿no? que se dan el lujo de hacer llorar a un hombre Sí pero qué bonito el problema es que cuando te sacan mi vieja se caga porque la otra vez dices que tú no me regalas nada y tus detalles no están chidos le dije te regalé un playstation 5 y unos jordan talla 10 no me gusta el playstation y en los jordan no me quedan y dije bueno me los quedo yo tú la vas a cantar carnal y yo voy a poner mi carnal a ver venga vamos a hacer el tiktok no yo les voy a ayudar a hacer el tiktok que este se va a hacer viral en todas las redes con la vocecita como Juan a ver yo creo que es a ver vamos a trabajarlo tú dices canta el pedacito carnal échale ya lloré ya no tiene caso que fuiste infiel es ya lloré ya no tiene caso y luego es que fuiste infiel que fuiste infiel que fuiste infiel fuiste que fuiste a este mamá que fuiste infiel infiel si luego pero no me rajo pero no me rajo ok vamos a dejarla ahí vamos a ver si se cae va ya lloré ya no tiene caso que fuiste infiel que fuiste infiel que fuiste infiel que fuiste infiel pero no me rajo ya lloré ya lloré ya no tiene caso que fuiste infiel que fuiste infiel pero no me rajo la va a grabar para el tiktok si va a chance y se la voy a mandar se la voy a mandar es que yo hace poco decía oye todos los morros están haciendo la tecnología con el tiktok con rolas de reggaetón que no hay ningún problema cuando yo estaba más joven pues estaba el hip hop y que quisiera volver a amarte volver a amarte pero le digo oye nadie no hace tiktok norteños ni de música regional mexicana yo puse uno de los invasores de a orillas del río ramos en una hacienda escondida laurita mató a su no laurita laurita chiquita laurita entonces dije oye también hagan tiktoks de la música que piensa usted de estas nuevas tecnologías no 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 pues está bien está bien fíjate que es lo más nuevo que la raza está ahí ahorita el tiktok si el tiktok y pues es bueno hasta para nosotros que agarramos el momento y hacemos un pedacito de grabado así lo mandamos luego luego y la gente pues está siempre al pendiente claro está al pendiente de lo que estamos haciendo eso es importante que la banda se va adaptando a las nuevas tecnologías porque digo con todo respeto le ha tocado obviamente que antes era ir a la radio y no dejan de ir a la radio que ir a la tele pero ya hay canales de youtube ya de spotify ya hay este programas de radio para internet y es otro mercado es que si no te sube a la corrientita te quedas abajo como dice el dicho camarón que se duerme se lo lleva a la corriente le digo le cuento una le dije yo a mi esposa quiero ir con los amigos a agarrar el ped me dice tú sabes y me dice y a camarón que se duerme vas y chingas a tu madre me dice mi esposa ahí dice mi esposa yo le dije eso no va hijo tú tampoco siempre le mando cosas a mi esposa no pero tiene razón el que no se sube a esto y la verdad que bueno que estén con las nuevas tecnologías con el youtube bueno también pues los chicos están van cambiando vocalistas pero digo ustedes están jóvenes y traen una idea fresca obviamente con la estructura de usted que sabe y ya los arropa con lo que la experiencia que es lo importante pero ustedes también pues traen todo como dicen vulgarmente traen toda la leche adentro traen toda la fuerza sabe que carnal ya debido a las nuevas tecnologías ya abrimos OnlyFans también no mira pecho el pelo pecho el pelo no te da cuenta que mataron una ardilla y me la pusieron aquí oye porque guardan a sus gatitos aquí yo estoy por abrir OnlyFans se llama en inglés Fats ese está bueno ese es de puro gordo este donde si le trabo si ya si eres 36 rojo ya entras en OnlyFans ese que dice que eres 36 rojo dice porque me arde aquí ¿quién otra cosa señor? ¿qué le pareció el pollito? está sabroso está sabrosón bien sabroso oigan les voy a también quería comentarles que nos digan las redes sociales pues para que la gente también digo ya los siguen pero que más gente los siguen ¿te sabes las redes sociales? sí compadre estamos como arroba rollador oficial en Instagram y en TikTok estamos como la rolladora banda limón en Facebook y en el canal de YouTube y ahorita que empieza pues yo siempre digo y no me quiero ver muy muy loco de que después de la pandemia cambió mucho el mundo la gente yo siento que se hizo más desconfiada también mucha gente pues perdió familiares y todo pero creo que también es como que usa sacudida para seguir adelante y hacer nuevas cosas ¿cómo ve usted esas fusiones entre música? ya lo vimos como un Natanael con un Bad Bunny que es música pues acá de Cerreño con o los corridos tumbados ¿le gusta o no le gusta? que se acerque a lo mejor algún reggaetonero con ustedes o un rapero ¿están a favor o no? pues mira yo escucho cada quien hace la música que le gusta mientras se permita pues cada quien pero yo escucho de toda la música porque de toda la música aprendo los reggaetoneros pues me gustó hay dos o tres temitas que me gustan y escucho de la música de los cierreños de los de los de los de los corridos tumbados corridos tumbados porque aprendo mucho porque como yo soy el director de la banda puedo agarrar un pellizquito de cada uno claro de orquesta de mariachi de toda la música escucho porque estoy en ese ramo de aprender y me gusta aprender de poquito de cada cosa porque mañana o pasado lo puedo aventar yo ¿no está cerrado que a lo mejor algún día la arrolladora algo con un J Balvin o con o Maluma imagínese no, no de ninguna manera de ninguna manera este ha habido gente que se acerca con nosotros pero no hemos podido llevar a cabo un dueto porque por cuestiones de las agendas de las agendas por cuestiones de las de las compañías disqueras de los derechos que cada quien cuida sus 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 intereses entonces cuando se llega la oportunidad la hacemos y ahorita tenemos sorpresas ¿se puede decir o están estés mal? ¿qué quiere decir sorpresa? que no se puede decir tenía 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 yo sí tiene toda la razón pero sorpresas que se le puede decir a un gordillo ahorita esperen sorpresas y eso está más padre hay una frase que yo digo secreto dicho a mujer secreto deja de ser sí no 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 sé que le dices a mi dice está embarazada una amiga tuya me dice y me dice mi esposa los hombres son más mitoteros que las mujeres aunque no lo creas si somos medio mitoteros pero si somos de esos de que cuando nos juntamos decimos las mismas pendejadas de siempre yo me junto con mis amigos de la escuela y siempre decimos las mismas pendejadas te acuerdas de Lupita la que hay en putilla y me dice no me casé con ella y yo ay cabrón no yo decía la otra Lupita y dice la segundo A mi hermana yo yo ni estuve en esa escuela güey con quien te gustaría hacer un featuring carajo ay pues con quien estaría bien es que mucha raza la neta me gusta mucho el hip hop y el rap y a él te gusta a ver mexicano te gusta si si me gusta por ejemplo Santa Fe Clan me gusta mucho cartel de santa desde morrillo y tirando barrio ya en las calles si tu quieres uno que se cree malandrote y le han mio las agujas el malandro entonces dan un cuete un R15 esos de ay oigan yo les quiero agradecer mucho yo se que se andan en friega al rato vamos a estar en buena noche el canal 6 el multimedio si este es para mi canal de youtube pero decirles que primero que nada mis respetos para usted porque es una historia de la banda que pues es es México o sea no nomas es Mazatlán es la banda engloba la música yo tuve la oportunidad de no de mamador ir a otros países donde escuchan la música de la rodeadora porque porque es es México o sea es música regional mexicana eso y eso pues no tiene precio digo que bueno hay otros géneros pero no no dejarnos de acordar que tenemos nuestra cultura como la música serreña con la música norteña en Monterrey y la banda si que le gusta acá escucha a don Lalo a los invasores Eliseo Robles a todos a este José Luis Ayala José Luis Ayala ese le encanta y Lalo Mora también muy amigo mío Lalo Mora Junior ah como no muy amigo todos 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 son amigos míos de aquí no no y claro y decirle gracias por por darnos tantas alegrías y sobre todo también a ustedes chavos con su música carnal algo que no muchas gracias pues bien contentos porque ya ya va a salir esta canción que cantamos hace ratito ya lloré y pues también porque vamos a estar en el domo este 18 de junio ya estamos a nada carnal ya nada yo creo que va a estar lleno pero si quedan algunos boletitos ahí huérfanos para que los compren si le llegaron los 50 pases dobles llegaron 1500 1500 estamos revendiendo por cierto si quieren comprar boletos pueden comprarlos aquí en la mole punto reventas punto com y si te le digo vayan a ver a la radiadora porque es una banda que alegra la noche y si pueden ir con una una güera chichona mejor que no sea su esposa te vas a ver más pero nada te creas es que oye yo voy a verlos a veces y como los vatos les encanta ir con güeras chichonas 15 si todos tengamos no les encanta ir pero van van y se ponen cubrebocas y acá se van disfrazados sombreros y tal y nunca en la vida no usaban sombreros nunca en la vida no usaban sombreros pero es lo que genera el libro la ventaja la ventaja del domo es que por ejemplo puedes invitar a cuatro novias una la pones allá la otra para acá así en una cruz y me explico buenos consejos eso me lo contaron yo lo dijo un tío no yo no consejo de músico consejo de músico no los músicos están esos parecen como los marineros tienen un amor en cada aquí mi señora que está presente y se para las cuatro a la madre no pero que que hagas te vas a divertir machín la neta es una fecha que ya estamos esperando muchísimo y este como aquí me dicen mis canales que hay muchachos muy guapos por acá hombre también cuidado porque hay chavas muy guapas pero también hay chavas muy guapas que eran chavos pero ten cuidado nomás pregunta si no traen wifi que no traen antena no traen antena hombre porque de repente ella está bien yo era bien chuloso te toca a mi canal de esos le gustan no me diga que se nos le pegamos con cita a canela no no es que te lo juro con todo respeto este está bien chuloso yo de repente estoy acá digo yo estoy casado pero estoy acá en el embalesito y luego las veces dices acá cuánto le metiste no sé qué decir te raspa tu bigota yo estoy tanto preocupado por lo que dije hace rato de mi esposa es jugando a youtube lo que pasa es que la mandiloneada está cabrón yo también yo todo le digo a mi señora todo es mentira soy un personaje hombre no dejan abrir nunca lo han dejado fuera de su casa y esa casa que usted paga lo dejan afuera un montón de veces está feo que llega ahí y me le he cerrado no hombre lo bueno es que lo bueno es que nos metemos por el patio por un lado del perro dijo me duermo en el cuartito de atrás en la casita del perro no yo siempre que llego mi señora me recibe con el niño así y el niño de 15 años bájame jefa mi mamá venía por agua quiero agradecerles bastante los invito a comer porque se echen un taquito y sé que van a tener una un gran este concierto y un una gran fecha en el domo care o es domo care yo es que yo digo domo care pero es domo care muy fashion y que la gente vaya a verlo si ya está lleno pues digo pues espérenselo a otra fecha pero disfruten los que ya tienen su boleto disfruten también el concierto no estoy en contra de que graben pero graba un pedacito y disfruta el concierto de tanto el día grabando yo siempre digo domo care tengo una novia que se llama karen domo karen domo karen bueno domo a la karen ya llegó a monterrey compa la neta este yo quiero mandarles saludos a toda la raza que invitar a toda la raza no acá tenemos muchos amigos como te digo allá en apodaca en santa catarina para allá para para guinaloa para toda la raza por cierto allá tengo un camarada un compa miki le mando un saludo que en apodaca ya ves que ahorita dijiste que colonias acá si las fresas apodaca apodarancha apodaca y le puso clima a su casa y le llevó un farafara güey le puso clima al farafara y digo oye olvídate cuando le puso piso no cállate llevó ahí la orquesta de monterrey oiga y este y otra cosa quieren mandarle un saludo cuando estaban aquí en monterrey ustedes de alguna morra que no les tiró la onda que no los hizo caso y ahorita que los ven el arrollador no pasa que onda perdido no ha pasado ay güey si 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 ha pasado no podemos decir no 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 puedes decir no pero si te pasó ya te vi un saludo para el clima a ti no te han dicho ya te vi no ahorita no nada tú eres buen niño tú eres buen niño voy a sacar las solicitudes destacadas no aquí que onda perdido pero ya te ven la rayadora y luego cuando cuando se acerca el domo nunca falta él y cómo has estado que sabe oye dos boletos para Ingrid Cantú y para no no estoy diciendo no me vas a decir de que Juanita Velásquez y este y mi mamá va a ir mi tío no no la chida se pueden 7 se pueden 7 y yo te los pago si no no pasa nada o yo te los pago es más dime y ahorita te deposita pásame tu cuenta Banco Ahorro Fam Banco Ahorro Fam no quiero agradecerles señores muchas gracias y señores no se pueden perder este concierto ya este fin de semana es este fin de semana el sábado el sábado vayan y pásenla sensacional también digo este video va a estar en mi canal de YouTube y a lo mejor ya pasó la fecha pero digo vamos a tratar de que salga antes de que sea el evento y que ustedes estén ahí presentes se va a poner chingoncísimo y muchas gracias porque aquí estuvo en el FARA que recuerden aquí en Eugenio Garzazada la mejor comida gracias por el platillo saludos a todas las personas ¿está bien machín? antes de que se despida no me despido le queremos decir ay yo estaba entonces aquí nos quedamos señor ahorita no le queremos decir que somos fan de ustedes de sus videos y del cotorró que trae la neta que chingón que nos invitó y yo de la pistola yo traigo una chiquita una 22 Mendoza y la neta gracias por la invitación y pues ojalá pronto podamos regresar mira ustedes tienen un amigo aquí en Monterrey y ese soy yo soy fan aparte digo que bueno que les guste mi chave pero yo les puedo decir que me mama a mi la arrolladora desde hace muchos años no estoy diciendo que estoy muy viejo pero desde muy niño pues yo vendía botes me los tomaba entonces les voy a decir una cosa que parte de este tipo de música tanto la arrolladora como otras bandas y como música regional me ayudaron mucho en la pandemia porque estábamos encerrados y era escuchar música y era escuchar nuevas propuestas y estar escuchando echarte una cervecita estar comiendo con la familia entonces yo no tienen una idea lo que la gente a veces sí sí no sé que lo saben pero a veces no saben lo que inspiran en la gente una persona que se casó con una canción de la arrolladora o que se la dedicó a su esposa o se la dedicó a su hijo o esta a lo mejor a un desamor entonces viva la música yo digo en general la música yo creo que cura hasta enfermedades yo creo que es algo que te llena el alma y un ejemplo mío es que yo voy a Mazatlán y puedes estar el mejor antro del mundo pero si no pones una banda tomándote una cerveza en la playa son cosas que tienes que hacer una vez en la vida y viva la banda la banda sinaloense mi respeto como todo el mundo y gracias viva la banda como fregamos y que para todo el mundo y de puro coraje al ratito nos vamos a echar unas tecates ahí y rojas para que el otro día y un riopan un riopan y un tecate un riopan y un tecate avítese unos balazos nomás de puro gusto déjame echarme unos lijoles para echarme unos balazos mi señora le hice la prueba del amor le dije ¿me amas? si me aventé unos balazotes y la tapé señores viva la banda viva la arrojadora muchas gracias esto fue experiencia regia desde el fara venga arriba uno para la arena oh